¿Qué onda chicos? Bienvenidos de regreso a mi canal, yo soy Hitman y esta vez estamos en una nueva carrerita acrobática del GTA V GTA V que ya hacía falta que viniera por aquí por el canal Y pues vamos a estar con un poquito más de estas carreras aprovechando que Rockstar agregó nuevas Vamos a estar jugando la mayoría Yo creo que todas, según esto son más o menos 15 Así que pues tenemos para unos de hecho 15 capítulos Dependiendo pues que tal nos vaya en la carrera, si me gusta o si Rockstar saca más carreras en el transcurso de que estemos jugando esa serie de carrerillas A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Ay, casi me hago mierda ahí, cuidadito Eh, cállense, no hablen ¿Por qué últimamente la gente se la pasa hablando aquí en el GTA? ¿No saben lo que es Discord y ese tipo de cosas? Proto Por Dios, vuelta perfecta A pesar de esas cosas estúpidas que me distraen, esas voces Después ponele, tengo el shuttle más caro Ya se separaron de nosotros un poco los que estaban allá Ah, ah Oh Ok, 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 todavía lo tenemos El edificio es en Maybank Bien Cuidado, cuidado, cuidado Uy Venían demasiado cerca los que venían atrás Vamos, sí están buenas, eh La verdad, sí están buenas estas carreritas Vamos, lo tenemos ahí enfrente Este compi, nada más Casi desde que salimos nos acomodamos así No los he podido alcanzar Este nada más es agarrarle el rebufo Y con eso tenemos Vamos Vamos Ahí va No sé por qué después de un rato de estar jugando esto Ya yo también hago sonidillos de carro Esos sonidos de Ya no puedo vivir sin eso Vamos Que lo tengo ahí en la cara No, 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 no No puede ser ¿Y cuántos se despegaron de mí nada más por esa derrapadilla? Teleshotik Uy, bueno, no van tan lejos Pero Está a punto de rebasarlo Vamos, vamos, están ahí Todavía están cerca Todavía están cerca Hitman, tú puedes No te vuelvas No te vuelvas loco Oh, shit Oh, shit Bien Controlamos, eh Controlamos A ver, cuidado No, creí que el que había brincado ahí Había salido volando Era el primer lugar Pero es el segundo Todavía me falta demasiado Ahí están los dos ¿Aquí va a pasar? Sí Casi me choco con él Vamos, vamos, vamos Todavía hay que alcanzarlos No, ahí está la meta Era punto a punto la carrera Sí, 45 y 45 Y este es el último O sea El tercer lugar Nos quedamos esta vez Bueno, chicos Espero que les haya gustado esta carrera Ya saben Nos llevamos a un tercer lugar Pero ya saben que es muy, muy bueno Quedamos en el podium Y eso es lo que vale Premio Buscavidas Ok Y bueno Ya saben Revienten ahí de likes El botón de like Y comentenme que les pareció Yo soy Hitman Y nos vemos hasta la próxima Bye ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video